saludos viajeros bienvenidos a un nuevo vídeo de si he vuelto a actualizarlo instalarlo he visto que han puesto cositas por tanto antes juega el mazo me he dado cuenta de esto te da una carta gratis por temporada esta no la podría pillar para pero creo que podría que voy a pillar otra no sé cuál pero esta no ok está bien supongo que están mejorando algunas cosas estoy un súper 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 fuera de este juego llevo sin saber nada sin leer nada de este juego meses pero bueno mira tengo aquí crédito y todo me apetece jugar tío así que bueno vamos a jugar un mazo de discar de estos chulos con ya que me tienen goela y me salió drácula el otro día quitaré el juego y jugué tres partidas me dieron abrir unos cofres draculita así que digo vamos a jugarlo vamos a subirlo para para hacer cositas y que mazo este mazo de cartes 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 esta carta se va buscando cada vez que hacemos descartes esto descartamos al rival que está muy guapo esta carta mola mucho y se regala servirá todas las cartas que descartan en tu mano en educación al azar esta recupera una que hemos descartado descarta dos y tal este el problema de cartas que está la descarta no pero bueno un poquito rando ésta está muy bien se encuentra en tu mano al final de tú no se descarta y está genial que se descarta sola y ya está todo el mazo no sé cómo irá esto actualmente vamos a jugar un ratillo vamos a divertirnos simplemente un poquito de dar un poquito de variedad y nadie que quiero divertirme jugar algo así que como no como no tengo todas las cartas evidentemente de igual pues probamos esto y ya está la boca y está bueno no me acuerdo ya ni cómo se juega este juego casi gente perdonadme si la lío mucho vale esto que es consigue una copia de una carta vale no puedo jugar nada esto que lo que hace dracula que es nueva para mí al final de tu partida descarta una carta a tu mano y es que su padrero este que es bueno esta se quita de la mano no me molesta después de tu notar destruir una ubicación al azar esto me gustaría descartarlo me voy a jugar esto o me lo guardo no me voy a guardar el blade porque es una carta que descarta muy fácil sabes si me puedo hacer en cualquier turn da raptor han pasado por aquí y hay que pasar que vamos a descartar gente todo 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 esto no hay mal no voy a hacer en nada porque ni siquiera se me ha jugado drácula la mierda la tenemos en la esto que hace si descartamos en la poma la suerte me gustaría descartar esto evidentemente encima duplicado o bien soy buenísimo vale vamos a es si la verdad es que esto me los quedo porque me emociona de que se duplique esto si me descarta estas dos en ninguna de esta posión de gracia vale pero 50% si sobrevive el a esta genial si este o tampoco esta mal vale olé un poquito de mala suerte pero tampoco es la peor vale vale quiero ganar esta se la dejo y puedo jugar esto 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 estos dos así si porque si descarto esto si 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 es mejor así pongo que esto esta bien no? va a intentar en la poma venga creo que esta la gana tío creo que esta la gana tenia que haber metido el moebius aquí ahí eso es un fallo voy a pardar jajaja el moebius aquí o aquí hay perdido tío por el esta partida es la típica de llevar sin jugar 8000 me da igual tengo 0 jajaja jajaja esta es la típica de llevar sin jugar al juego tras masas bueno vamos a lo siguiente esto es lo que se dice normalmente esta era la de prueba no cuenta jajaja era la de prueba gente esta se descarta solo esto ya se mejora jugar moebius ya por curva está bien después de que juegue una carta de coste 3 y 4 se moverá aquí ambos jugadores obtienen el doble de potenciadores en esta no se esto que es ah para nosotros esto me sacaría la otra eh estos son 10 de poderes no hay que menospreciarlo aquí me falta nada de descarte esto es un bot puede que me haya ganado un bot por mi play puede que si yoritomo ya pierde contra los bots las jugadas de cartas son así tío como dejas de jugar un poquito jugar esto aquí estas dos me da igual esta me jode mas vale porque es buena jugada son 10 pp apocalipsis y apocot y dracula pues bueno me jodería un poquito esta que la vamos a hacer vale mala suerte bueno no tan mal si me sale la gela no estamos aquí drácula me matas eso me juego esto perdón pues si me descarta apocalipsis también si me descarta pues juego apocalipsis yo que se esto es una esto es la maquina verdad esta jugando como un culo estoy teniendo mala suerte pero bien esta aquí porque esto se lo va a comer me van a sacar el na vaya que guay lo descarto una vez o lo descarto a veces que no lo sé pero la maquina seguro porque hace así que la descarta de audazas que bueno que bueno veis y el poder se lo da al drácula no se ve que funciona así pero esto es un bombazo seguro ay madre mía este juego lo bueno es que con 50 minutos al día para las misiones lo que pasa es que le había cogido asco porque era muy carero se ve que ahora han cambiado algo de política no sé si mucho o poco pero algo se ve que han cambiado después de que juega una carta aquí te implica su poder te implica su poder base esta es buena son 12 Isaac esto puede ser otro bot o no con efecto no se puede poner aquí juego esto aquí no juego ya está me esa joda morrius esto aquí que duplicamos al podar si porque esto no lo quiero descartar ahora la vaquita 1-5 todas las cartas tienen que jugar ahí a ver si tengo suerte si descarto esto está muy bien tío hostia me ha jodido eh bueno puedo jugar esto también me acabo de joder A ver, tampoco tanto, porque está jugando el todo ahí, ¿sabes? Está jugando el culo, ¿verdad? Porque he ganado esto. Pues nada, tú. Estoy jugando contra la máquina, tío. Volviendo a Mara and Snub. Que la primera partida se la pierde contra la máquina, seguro. Sí, gringo. Lo que tú quieras, padre. A ver si juega un peguillo más. Voy a intentar jugar un poquillo más, ¿vale? La gente va a ir a la mavilla, no sea esterigal. Aunque ciertamente está gracioso. A ver, la misión. A ver, cuatro misión. Gana partida, gana ubicación, muy de tope, ¿eh? Venga, vamos a seguir jugando. Vale. El Morbius. Morbius está aquí. Esa es carta sola. ¿Cuál está? No, 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 no. Después de turno, cinco todas las cartas aquí tienen más poder de poder. Uy, yeah. Voy a poner esta aquí. Aquí está ese buff es muy bueno. Aquí, esto tiene menos poder que esto, pero le puteo porque le quito una carta. La balsa. La balsa la va a poder ganar. O sea, arriba. Es que claro, dejarle la balsa está mal. Creo que, creo que ha sido otro bote. Creo que esto es otro bote. Bueno, no sé, ¿eh? Esa jugada es buena, ¿eh? Es buena la balsa, ¿eh? Es que le quitamos. Yo me quito un de esa que está un poco enocutada. Heindal, Heindal está bien. Vamos a jugar esto a ver si tengo un poquito de suerte. Pues bien, intenta ir con la balsa. Le ha ganado ahí un nudo. Vamos a comer la balsa. Ojo, ¿eh? La carta viene. Esto me quitaría esto. Bueno, nadie va a la balsa. He hecho nada, ¿eh? Esto es la máquina, seguro. No puede estar tampoco. Ah, puedo mover aquí, gente. Aquí. Pues, voy a mover aquí, gente que le eche. Siete. Tres. Tiene doce, ¿no? Pues tres de aquí. No puedo poner así, mira. Porque es Gela buenísima. Al Gela pone en todas las rotaciones, ¿no? Realmente. Ojo, 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 ojo. Mira cómo es gracioso. Vamos a ver si he perdido, ¿no? He perdido. No sé si en la máquina, tío. Pero no hace mucho nada. Creo que estoy perdiendo contra la máquina, macho. Veamos, vamos a jugar poquito más. Tienes que ser muy rápida, tío. Se nota que llevo sin jugar dos o tres meses. No sé si son dos o tres meses o cuatro meses. No sé, una barbaridad. Pero se nota mucho. Porque hay jugadas que las estoy liando mucho. Vamos por aquí. Descartada porque alisí sería la mejor, evidentemente. Pero bueno, si descarto no la va tampoco. Moonlight. Moonlight mola porque quita de él, pero bueno. Aquí lo mismo. Ahí si dejo en turno cinco. Interesante. ¿En turno cinco yo qué tengo? Tengo turno tres, turno cuatro en principio. De ese modo quiero. Tengo que jugar esto aquí y el cinco, pues aquí. Tengo un poquito de suerte. Justamente la que no quería descartar. Vale. Y me da snap. Estas son las cosas un poco jodidas, gente. No hay más cojones que hacer esto aquí, ¿no? No hay esto aquí, claro. Así que tampoco que pueda zambar. Más, si gano esto es porque él no está haciendo nada. ¡Oh! Me ha chufado. Esto es la máquina segura, vamos. Esto es la máquina, pero seguro, vamos. ¡Qué video, tío! La verdad que está haciendo gracioso. Puedo moverlas aquí si quiero. Puedo moverlas aquí si quiero. Aquí voy a meter esto. Aquí voy a meter esto. Y ya con esto. Y esto aquí. A ver qué pasa. Esto tiene pinta de máquina. ¡Madre mía! Yoritomo, se te ha olvidado jugar. ¡Ole! Bien, esto es lo que quiero subir al barco. A ver, intentaré jugar fuera de cámara, aunque sea, tío, echarle cinco minutitos al día. Y a ver si le puedo... Puedo pillar algunas cartas y hacer almazón nuevo. ¡Uy! Esto es muy malo, ¿eh? ¡Ah! Menos mal que se descarta sola. Aquí he intentado descartar a Gela. Veo muchas cartas. Vamos a quitarle alguna carta a él. Esta seguramente la gana a él. Bien. Acá la descartamos. Ahí mete el escorpión. Ok. Aquí descarto. ¿Gela? No. Bueno, mejor que Gela. Bueno, le quitamos eso que no está mal. Y esto es muy random. Eso no está mal el Zwingo. Me mete a roca. Y yo... ¡Ojo! Bueno, armé a los cuatro. Oye, oye. No está tan mal. No empatamos. Esto no lo quiero jugar porque es Gela. Este al final me lo voy a descartar, tío. Así que nada. Aquí vamos a la jugada más arriesgada. Y esta mira si descarto o descarto. Lo vamos a hacer. O sea. Esta te la doy, tío. No te lo voy. Ojo. Ojo. Si no, tú no lo hago nada, ¿eh? Bueno, es esto así. Ojo, ¿eh? Esto es nada. Esto es un bot seguro, pero bueno. Es un bot seguro. Yo le tomo un periño contra el bot, tío. Es que sí que le gane o qué. Pero periño contra el bot es ya la leche. Venga. Ay, qué bueno, tío. Open full. Ay. Mira cómo mola la edad. Mira todas las cosas que hace. Al negar ser el poder de todas las cartas. Aquí se restaurece su poder. Básico original. Qué bueno. Solo una. Bueno, gente. Lo vamos a dejar por aquí. Ha sido un video muy raro. Ha sido un video muy raro. Tío. Pero bueno. Tiene que tener que pillar más otras cartitas. Bueno, lo voy a dejar por aquí. Vamos a poner esto aquí. Ahí que es un poquito menos molesto. Como se ve en el deck. Por nada. Aquí vamos a dejar. Modo Robo del Snap. Si ha gustado el video, ya sabéis. Que podéis darle like. Podéis suscribiros. Para saber cuando suba nuevos videos. Y mucha suerte en vuestro camino viajeros. Nos vemos. Adiós. Adiós.